Es la revelación del Santiago Clara, Clara, Clarita Luz La santiaguera más chelera Y ya está en tu corazón Y vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la manchita más cervecera? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Tu amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos peleando Discutimos, nos peleamos ¡Qué dolor! Fregazamos en el amor Tu amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos peleando Discutimos, nos peleamos Que en dolor fracasamos Emos en el amor Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si tu corazón sí no ha dejado de quererme Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda, vete, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si en tu corazón sí no ha dejado de quererme Como baila el santiaguerito Tu amor es una mentira Alecito de ahí lo chantazanompa ¡Vamos! Amo, amo, para luz ¡Así! Tu amor es una mentira Esta vida ya no es vida Es mejor separarnos para siempre Parecemos peleando Discutimos, nos peleamos Que dolor, fracasamos en el amor El amor es una mentira, esta vida ya nos pita Es mejor separarnos para siempre Para ser más perrigado, discutimos, nos peleamos Que dolor, fracasamos en el amor Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda a vender, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si tu corazoncito ha dejado de quererme Si en tu vida, si en tu vida hay otra mujer Anda a vender, vete lejos para siempre Yo no puedo suplicarte que te quedes Si tu corazoncito ha dejado de quererme Edgar Contor y Consuelo Ramos La bandería María Eva La libertad laica de terminando Lo que pasó, se recortó Niña, niña, más Para que hacernos daño, quedemos como amigos Con la mujer que tú amas, vete lejos Si tu corazoncito me ha dejado de querer Adiós para siempre que seas feliz Para que hacernos daño, quedemos como amigos Con la mujer que tú amas, vete lejos Si tu corazoncito me ha dejado de querer Adiós para siempre que seas feliz Saturrino Mercado y Esperanza Justo En el rinconcito Pucarino Vamos, Guillermo de la Cruz y esposa Merli Rumaldo Como bailan con sus hijos Gisela, Genio y Kevin La gente linda del puesto 46 Pabellón A Mercado Mayorista Santanita Lima Perú ¡Viva Mayorista!